Hola chicos, bienvenidos a otro vlog arrancándolo a las 11 de la noche en el super Está por cerrar, no hay nadie Nos encanta venir en este horario, el problema es que a veces no hay cosas Como este cajón que está medio vacío, pero hay, hoy hay bastante Ya repusieron, me iba a cerrar a la vez que repusieron Genial Yo quiero... Zapallitos bebes, sucio Zapallitos, boludo, en Inglaterra no existe el zapallito como en Argentina Está el zucchini, pero no hay zapallito ¿Viste? ¿No es re loco? Me la pasé comiendo zapallito en Argentina Así que bueno Dos zucchinis y un peperillo Todo muy verde por acá ¿Qué es eso? ¿Una pera? Un chayote, pero no sé qué es ¿Chayote? ¿No dice de dónde viene? De Costa Rica Costa Rica No, no sé qué es eso Cayote Yo voy a ir a buscar brócoli No, se ve que hoy el verde es mi color Es el color de la semana Necesito brócoli Pollo Citas A ver, uy, mirá todo el brócoli que hay Vuelve, nadie quiere la verdura verde ¿Y qué onda? ¿Por qué hay tanto? A mí me viene de España Dato curioso de la verdura acá en Inglaterra Es un país de mierda En tema climático Entonces todo viene Todo es de afuera De España De Costa Rica Hay cosas de Argentina Excepto las papas Las papas son todas de Inglaterra Es lo único que es Que chicos Las papas son como radioactivas Crecen, son como las cucarachas Están en todos lados Las papas también Agarré algunas cositas Como hummus Y pollo Y... Todo esto se ve re saludable Estoy como... No sé Re saludable No sé qué me pasa A ver, quiero una tartita Como se nota que hoy Ya comí Que no vengo de súper con hambre Porque cuando vengo con hambre, chicos Dios nos ayude Compro cualquier cosa ¿Qué es feta? White cheese ¿Esto es feta? Ahí está Lo encontré Queso feta Me gusta tirárselo a la ensalada Como que de algo salado Y... ¿Hay cosas en descuento? Boludo, hay de todo, en serio ¿Hay pollo? ¿Por qué hay de todo? Encima la sopa se va a pensar En dos días todavía ¿No soy pechuga? No, no Chicos, ya vengo Se va a duerme Así que no quiero hacer mucho ruido Pero... Me compró tulipanes Chicos, me compró tulipanes Estoy viendo Vampire Tavis Como toda la noche Yo les juro que lo amo Lo amo, lo amo Te vas, te amo Te amo, gracias Uy, ¿por qué se prendió el flash? Chicos, estoy re compenetrada con esta serie Y al parecer no es desde el 2016 Sino que terminó en el 2016 Chicos, miren Ustedes todavía no vieron mi nuevo pelo Tipo rosa Como quedó Estoy encantada Acá, por empezar Psicóloga Que siempre la tengo acá en el cuarto Hoy estuve limpiando Tipo esperancita Todas las mañanas No hay cosa que me guste más que la casa limpia Tipo realmente no hay cosa que me guste más Uy, tengo sesión Ya velo Parezco, chicos No sé si filmé antes o no Ay, sigue la abeja esa Ya pasaron dos días De algún lado está sacando el polen No sé si la ven ahí Ah, se escondió Bueno, nada Sigue la avispa Había blogueado antes Ay, mi pelo Perro se muevo, chicos Había blogueado antes Pero justo tenía psicóloga Entonces tuve que pausar Estoy ahora Está viniendo una amiga a merendar Por cierto, hola Los amo ¿Cómo están? Bienvenidos a otro blog Ay, chicos Estoy por todos lados Estuve modo esperancita Ahora les muestro Está viniendo una amiga Entonces estoy cortando pepino Le voy a hacer una media luna Una croissant Croissant Con queso Tengo acá el platito Estoy con la música de Harry Potter Chicos, estuve limpiando la casa Estoy re contenta Así que está todo limpito El piso Banking Que voy a bajar el volumen No sé si es esto de Harry Potter No sé muy bien qué es Vamos a poner Esta voy a poner la casa de Hufflepuff Y nada Está todo re limpito Re lindo Estoy re contenta Está todo Muy acomodado Y abajo también Qué lindo Los amo Gracias, Sebas Te amamos Gracias por mantener a Carito contenta Sí, Carito está contenta La casa está contenta Esto es un delirio Y bueno Voy a traer el humus En serio La idea es hacerlo en la plancha esa que tengo O sea, va a quedar como aplastada la media luna Pero bien crocante Y tengo acá humus Tengo acá el sour cream este Con crema acida Ay, qué rico que es Y después acá en esta canastita De Primark Son lo más que voy a comprar Más fue para la heladera Me encantaron Queso brin Así que voy a poner un poco queso brin Y este es el queso boda Para la media luna Buenos días Así es todas las mañanas Siempre hay dos velas prendidas Encima moví Esas eran las que siempre se prendían Las moví allá Y ahora ya no se prenden Ahora se prenden dos distintas Bueno Algún día se quedarán sin piel Justo estoy acá por maquillarme Porque estoy agitando el ácido hialurónico Creo que no se agita Ya que estoy acá Vamos a charlar un toque Porque Ay, chicos Los amo Yo realmente los amo Me hacen mucha compañía No puedo abrir esto Los amo Gracias por Literal Dejarme todas sus recomendaciones Y darme una mano Porque en serio Yo eso es Además de que soy muy colga Como que me dan una mano Cuando estoy re perdida Así que gracias Estuve leyendo los comentarios Y claro La tintura esta de Manny Panny Que me recomendaron ustedes Al parecer no daña el pelo Con razón Me quedó re lindo Y me quedó re suavecita Dijeron que la puedo usar Como es vegana No tiene ningún químico raro Y no daña el pelo Me puse esto cómodo Porque Claro Tenía la misma remera ayer O sea La misma ropa ayer Cuando me levanto Tengo mucho frío Me pongo lo primero Que encuentro Lo cual es Tipo Lo que tengo en el piso Que es la ropa Del día anterior ¿Viste que la gente hace Como tiktoks Ahí hablando Mientras se va maquillando Yo no sé cómo hace A mí no me da la cabeza Para hacer las dos cosas Al mismo tiempo Y hacerlas bien Me están dejando Un montón de mensajes De Claro ¿Tenés un nuevo editor? Tipo Como que ¿Qué está pasando? ¿Sos vos? Volvió Juancito ¿Qué está pasando? Tengo un nuevo editor Tengo un nuevo editor Una vez Juancito Y no porque Tengo un tema Con Juancito Sino que Juancito Ya no edita más videos Tipo Ya Él siguió con su vida Y tiene otro trabajo Que se llama Jere No lo estoy mencionando En los videos Porque yo ya aprendí Que la gente Tipo Es algo transitorio Porque yo en cualquier momento Puedo decir Quiero volver a editar mis videos Y tener que dar explicaciones Y tener que dar explicaciones Y explicaciones cada vez que hago un cambio En el canal Me da un poco de paja Honestamente Tipo Me da muchísima paja Ustedes igual se dan cuenta Porque es como obvio Los videos están re bien editados Estoy enamoradísima con Jere Está haciendo un excelente trabajo Así que nada Estoy muy contenta Obviamente le di ahí libertad creativa De que haga lo que quiera Y que se divierta con los videos Y editándolos Y que participe Y todo eso Así que nada Estoy muy contenta Y que más Nada Estoy muy contenta con Estoy muy contenta chicos Estoy en una linda etapa Es como que El año pasado Si escuchabas mis podcasts O bueno Si viste acá el video De yo tocando fondo Que en el podcast No paraba de llorar O sea Si ves el video O sea El podcast tiene video Si lo escuchaste y lo viste también Es como Es un montón Pero yo El año pasado O sea En esta época del año El año pasado Yo estaba muy mal En realidad fue en abril Que yo nunca tuve Tantos ataques de ansiedad En una semana Nunca tuve tantos ataques De pánico En una semana O sea Era todos los días Al punto que yo ya Así no quería seguir viviendo Estaba en serio Muy mal Y tuve que recurrir A tener terapia En desesperación O sea Tuve que tocar fondo No sé por qué Me dejé tocar fondo Para empezar terapia Y eso Y me cambió la vida Y estoy tan bien Tipo tan bien Estoy tan bien En todos los aspectos De mi vida Tipo Estoy muy contenta Estoy realmente Muy contenta Con lo que estoy haciendo En YouTube Me estoy divirtiendo Un montón Es como que Realmente me vierte Lo que Ay me voy a llorar ¿Por qué tengo que llorar? Algún día no lloraré Ya Yo soy del Pami Yo les digo En cualquier momento Tipo Hacemos un grupo Que se llame Pami Pero Me divierten los videos Me divierten Sus sugerencias Me divierten Que interactúen conmigo Y poder charlar Hace un año Que vengo tratando La ansiedad de separación Entonces como que Ya siento que tengo Las herramientas Para poder bancarme Zora No digo que no sea Débil En algunas situaciones Y recaiga Pero como que No al grado Que estuve el año pasado Ah Me están preguntando Por Argentina Si nos vamos A volver a Argentina Honestamente No lo sé No es algo que Arranqué a A pensar Desde que llegué Es como que llegué Y me puse a hacer mis cosas Y a disfrutar De mi casa Y mi espacio Bueno En nuestra casa En nuestro espacio Y estuvimos literal Tres meses a las corridas Allá Sin tener un lugar propio Y eso entonces Como que necesitamos Un mes de Y honestamente Lo extraño Porque extraño Mi familia Todos los días Y mis amigas Y todo Tipo todo Pero no es algo que No sé Que me puse a pensar La logística De si volvemos Como se hace Boludo Tipo No que Acabo de decir Que estoy todo bien Porque estoy toda acomodada Y yo ya vengo A tipo Vamos a desacomodar Todo de nuevo Como me gusta El quilombo Si aprendí Que esto de Ay perdón Este blog va a ser Larguísimo Pero lo que si aprendí Es que Esto de ir Tres meses A Argentina Como que funciona Pero no funciona Es como que Si está bueno Porque estuvimos allá Pero al mismo tiempo No es que estoy viviendo allá No sé cómo explicarlo Es como que no estoy Ni en un lugar Ni en el otro Porque no tengo Todas mis cosas Estoy Si o si Sigo como De pasada No es que tenía Un lugar propio Entonces creo que La próxima Si o si Nos tenemos que con Sebas Alquilar Un departamento O una casa Pero al mismo tiempo Argentina Está caro Tipo no No está tan O sea Está caro Está caro Alquilar un departamento Y encima Tener que seguir pagando Acá Porque nosotros Sabíamos En Argentina Pero pagando Todo acá Tenemos que pagar La hipoteca Que es como El alquiler Pero hay que seguir Pagándolo Luz, agua, gas Eso todo se sigue pagando Es como que Se divide por 12 No es que Si no estamos acá No estamos pagando nada Es como que No sé Te das un conteo De lo que vos gastas En el año Entonces pagas Todos los meses Lo mismo Entonces es como que Es caro Tipo Es un gasto Para nosotros Hay que ver Hay que hacer números Y ver si Está en nuestras posibilidades No Dejar que la vida me lleve Vamos a ver En serio Cómo se va desarrollando Todo De cualquier manera Ahora si viene acá La primavera El verano Yo no me voy a ningún lado En junio Ya tengo un viaje programado Voy a terminar de maquillar Y vamos a salir de casa Si Entonces dijimos Que vamos a salir a caminar Para hacer algo Y salir de casa Miren ¿Cómo limpias ese perro? Ay no Lo usamos Igual lo usamos Ay qué lindo este lugar Sí No sé dónde estamos Vamos a casa Hay un arcoiris Y encima Se ven todos los colores Ay mirá Qué hermoso Que está Está re potente Nada parezco Estoy viendo acá Vampire Diaries Lo tengo que pausar Estoy involucrada Con esta serie Voy Episodio 15 Temporada 1 Está muy buena Y yo estoy acá Haciendo diamond painting Estoy pegando diamantitos Nada Eso Ahí se puede ver Hace mucho que no pegaba diamantes Así que es como que He vuelto Y me divierte Y sí Hace horas que estoy acá Tipo Vi el documental De Tay Tay Y ahora Me puso a ver Vampire Diaries Y acá estamos Quería reportarme De hecho Tendría que como Pausar un toque Porque Lo que te pasa Cuando pegás diamantes Es que Empiezas a encorvar la espalda Te duele el cuello Te olvidas de ir a hacer pis Y de tomar agua Y esas cosas Entonces como que Tal vez Pare un toquecín Y Y nada Y vaya Che el pelo está re lindo Chicos Viene quedando re bien Ya me bañé Y sigue estando Me encanta esta rosa Hola Chicos Aparezco Es Ay mira que lindo Que está el pelo Ayer me lo lavé De nuevo con el shampoo este Y está funcionando Como que me mantiene el color No sé muy bien Que es lo que hace Porque el shampoo No tiene tintura rosa Pero es verdad Te mantiene el color Estoy encantada Bueno Cuestión Adivinen que tengo en mis manos Porque es que Leí sus comentarios Que no los puedo evitar ¿Entienden? En todos los videos Diciendo ¿Dónde están las recetas de Disney? Acá están las recetas de Disney Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo O sea Claramente lo quieren Después nadie ve los videos Pero bueno Nada Yo les hago caso Porque Nada Me divierte Yo siempre como que Tomo en consideración Las vistas Porque Manquén que voy a subir El brillo de la compu A ver si esto ayuda Que se vea Uuuu Pero también estoy tomando mate Que de hecho Lo tengo que cambiar Porque tiene un gusto extraño Y creo que es la bombilla Yo meto las bombillas En el lavavajillas Y creo que Algo pasó Porque tiene Tiene un gusto extraño Yo tomo en consideración Siempre las vistas De los videos Porque para mi Si les interesa El video va a tener Muchas vistas Y si no les interesa El video no va a tener Tantas vistas Lo que estoy haciendo Porque vamos a hacer Esto de esta manera Obviamente Si tengo que elegir Yo las recetas Hay unas que no me copan Entonces Lo que voy a hacer Es escribir Todo esto en papelitos Y al principio De cada video Voy a meter la mano En un bowl Voy a sacar un papelito Y El destino Decirá Cuál va a ser La receta del video Así que estoy anotando Por ejemplo Es que acá hay una sopa ¿Quién le interesa una sopa? Tendrela Así que creo que Lo que voy a hacer Es sacar un papelito Y si veo que justo Salió una de esas recetas Sacaré Dos papelitos Ahí están prendidas Ahí tenemos Todos los papelitos Así que Puedo hacer así Se mezclan Está divino Esto Lo voy a guardar acá Sé como que Sé de dónde está Voy a poner A trabajar Que tengo que quitar Cosas Y tengo Que literal Tengo que hacer Un montón de cosas Que son aburridas Y repetitivas Y con la caputadora Así que Nada Ustedes no pueden participar De esto Pero bueno Aprovecho para terminar El vlog Y mandarles un beso gigante Y espero que estén bien Y que los amo Y que los veo En el próximo video Voy a apagar esa vela Porque no No me divierte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!